Pasamos con otro tema, Fer, y bueno, se inauguró y te quiero contar y te quiero mostrar lo que fue la apertura de la Puerta 4 de la Fermina. Por supuesto, qué decir de Francis, ¿eh? Francis que en las peores épocas, digo, de la economía argentina y mundial, de las crisis que se estuvieron viviendo, él siempre apostó a poder reformar, a poder renacer y con su creatividad, que siempre es lo que marca la diferencia para que una persona pueda ser líder, para que pueda sostener un lugar, para que pueda producir, para que pueda agrandarlo. Bueno, creó este nuevo concepto, también había nacido la Fermina con un concepto sustentable, pero era más para eventos que lo sigue siendo. Hoy es realmente interdisciplinario, encontramos clases de equitación, de polo, equinoterapia, realmente ver ese escenario cuando llegábamos el viernes pasado de la inauguración, realmente unas choquetas y un escenario realmente maravilloso, con esos caballos que son únicos, un escenario hermoso y después si caminabas unos metros más, ahí se abría la Puerta 4 con este paseo de compras donde encontrás productos regionales, ya sea desde quesos saborizados, fiambres, por supuesto todo lo que provee la huerta orgánica, ecológica, con huevos de campo, cualquier verdura, plantas aromáticas, una nueva línea, la Fermina, para todo lo que es ropa de montar y también productos específicos y especiales, accesorios, tablas, cuchillos, bueno, tenés que ir a conocerlo, porque vas a encontrar unos productos únicos, con un excelente precio, degustación, vos ya sabés que Francis todo lo que muestra lo ofrece, así que una degustación, hubo show musical, todo esto con un día fabuloso, con una noche preciosa y les mostramos algo de lo que acontecía el viernes 17 en la Fermina, con esta apertura de la Puerta 4, que ustedes pueden visitar cualquier día, de 9 a 20 horas de corrido, está abierto el paseo de compras para poder recorrerlo o para poder disfrutar de un día o una tarde especial de mates, es libre y gratuito, así que no te lo pierdas. Contame con qué recibís a la gente hoy. Bueno, mirá, nos estamos recibiendo con lo que es pan casero y pan de charro, todo hecho, elaborado al frente de la gente, para que vaya viendo lo que nosotros promocionamos, miranesa casera, después tenemos un jamón crudo, tenemos una tabla de variedades de salames, tenemos bebida, tenemos cerveza gaseosa, vino, agua y tenemos una pasta fendida, para que la gente vaya disfrutando de lo que nosotros hacemos. Totalmente, y siempre con tu coordinación, que es maravillosa. Bueno, muchísimas gracias. Así que gracias. No, muchas gracias. Iván, ¿qué opinás de la Fermina? A ver, contame, acá está la madrina. La madrina, la madrina. Creo que estoy acá por vos y por Fran. Siempre, cada vez que hablo de la Fermina, me llena el alma porque esto nació... Bueno, justamente nos uniste a aquella vez que nos conocimos en Posada del Kenti, contaste sobre Francis, la vine a ver, era tal cual como me contaste y un poco más, de emprendedor, de meterle para adelante, conozco toda su historia. Adoro venir acá y ver cómo la gente lo ama. Es un creador, como vos me dijiste, es un emprendedor que sigue apostando por el país, generando trabajo y generando cosas nuevas, cosas lindas. No es menor tener una cosa así, cosas que alrededor de cualquier ciudad o metrópolis en el mundo quisieran tener, donde agrupás un montón de cosas, no solamente un espacio de eventos, sino ahora ya hay cosas que educan, generan espacio, generan terapia, lo que están haciendo con el tema de quimioterapia, lo que está haciendo Bachi, con el tema de la escuela de equitación, ni hablar la huerta, más allá de que estemos participando de ese proyecto, lo llevan muy bien y generan un espacio donde la gente puede venir y armar su huerta, eso es lo que más me gusta, que la Fermina va a inspirar a gran parte de la comunidad a que todos tengan una huerta en casa. Gracias, Iván, porque vos sos partícipe realmente increíble de esto y bueno, y sos una de las patas fundamentales, así que gracias y bienvenido. Gracias. Y acá estamos con el titular, acá ya estuvieron tirando... Yo sabía que había flores, pero creo que caminaba. Ah, ya te estuvieron tirando flores, Fran. Felicitaciones, felicitaciones. En vivo, para toda la gente, un beso. En vivo para toda la gente. Muchas gracias por venir, Ana. A disfrutar. ¿Qué onda qué? Mira, no puedes caminar, no puedo mirar el teléfono. Chau, cortamos, cortamos. Yo he hecho tu voz y te siento contigo Que tus ojos son solo para mí Tu sabor y tu perfume quedaron en mí ืb como te atro missing ella. ¡Ay tuve asustado! ¡Que tuve asustado! ... Sufere muy, doña, El papel yalota, Sufere muy gui amortí. Allí muy bien. Tablataste o ciclisto женo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.